El que no nos une nada Pide A mí me gusta la escuela, pero yo no tengo lápices. Yo quiero mis estudiantes tener lápices y papeles por la escuela. Hola, bienvenidos a mi clase. Soy el profesor señor Bicho. ¡Escriban! ¿Pero? ¿Pero qué? ¡Escriban! Pero no tengo lápices. Y no tengo papeles. Yo no supe este. ¡Miren a mis estudiantes! Ayudarnos, por favor. Estos estudiantes no tienen lápices o papeles. Ellos necesitan estas cosas por la escuela. ¿Podrían venir a la escuela en sábado a las ocho, por favor? Traigan los lápices. Traigan papeles. Escriban. No problemas, señor Bicho. ¿No problemas, señor Bicho? Sí. No problemas, señor Bicho. Gracias por ver el video.